y ahorita quería grabar este vídeo para mostrarles el paisaje para que vean qué bonito se ve, vi estas paredes aquí a mi derecha hay muchas pinturas no sé si las alcanzan a ver está muy hermoso el día para andar respirando aire puro, andar con la familia espero que disfruten todos estos cuadros todas las pinturas muevan su teléfono alrededor para que así puedan ver miren nada más que bonito muy colorido y el clima está perfecto quería compartir este vídeo con ustedes y espero que lo disfruten y que muevan su teléfono alrededor porque este vídeo es 360 miren miren cuántas pinturas, cuántos cuadros y hermosa la naturaleza en este día soleado